El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, informó que gracias a las gestiones que se realizaron durante su administración, se duplicó la inversión para obras sociales en la ciudad y en las agencias. Durante un recorrido por la agencia de San Juan Chapultepec, donde entregó aulas y supervisó diversos trabajos en una escuela, dijo que entregarán más de 900 millones de pesos en obras durante su trienio. Estamos hablando de más de 100 obras de diferente envergadura, lo mismo muros de contención, drenajes, agua potable, pavimentación de escalinatas, pavimentación de calles, todos los 10 centros educativos tienen alguna obra, aun cuando el tema educativo no es un tema eminentemente municipal, pero creo que ahí es donde queda muy claro que el darle la posibilidad a los agentes de que ellos decidan, pues permite equilibrar y permite atender demandas que en algunos casos son muy sentidas. Nosotros vamos a entregar en diversos rubros casi 900 millones de pesos en obras, cuando no tenemos al año más allá de 108 millones de pesos, ¿verdad? ¿Cómo hemos podido multiplicar esto? Pues obviamente buscando fuentes de financiamiento alternas o recursos extraordinarios. Les pongo un ejemplo para este año en el puro PEF, que es el que negocian, el que se negocia en la Cámara de Diputados, donde obviamente estuvimos pendientes pidiendo el apoyo para que los diputados pudieran ayudarnos a gestionar. Hubo diputados como el diputado Francisco Martínez Neri que etiquetó más de 80 millones de pesos. Con el respaldo de Villacaña Jiménez se lograron realizar unas 150 obras entre grandes y pequeñas que beneficiaron a los 19 asentamientos con los que cuenta la agencia y sus más de 18 mil habitantes. Con imágenes e información de Luis Jerónimo, Agencia Cuadratín.